¡Miren, miren, miren! Amigos, ¿cómo están? Nos hemos venido al West Edmonton Mall. Era considerado el centro comercial más grande de Norteamérica. Les cuento que este centro comercial tiene más de 800 tiendas. Si ustedes pueden creer, un centro comercial con más de 800 tiendas tiene nueve atracciones, entre ellas dos hoteles adentro del centro comercial, tiene piscinas, tiene por ahí un barco súper bonito que ya se los voy a mostrar. Así que bueno, hay mucho, 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 mucho por recorrer y por conocer. ¿Estás listo, mi amorcito? ¿Trajimos zapatos? ¿Cómo? Así, tráiganse zapatos muy cómodos. Ya vamos con nuestros, miren nuestros kites. Porque aquí sí se camina, gente. Gente, andamos buscando un baño, pero como esto es tan grande, o sea, es como un laberinto. Pasillo por acá, pasillo por allá, pasillo al otro lado, pasillo por atrás. Entonces, estábamos en el primer piso, decía que había que ir al segundo piso. Subimos al segundo piso y luego decía que había que bajar al primer piso. Entonces, estamos aquí un poco perdidos. Y esta es una de sus atracciones. Este parque de diversión para niños. Miren, está el carrusel. Y miren, tienen una montaña rusa. Tienen esos avioncitos. Miren, estaciones de popcorn, de palomitas, cotufas. No sé cómo le dicen a su país a eso. Miren eso, gente. Tenemos la montaña rusa, sigue, o sea, desde allá, atraviesa esa pared y miren. Amor, yo siento que está de más decir, pero por lo menos, no solo en días como hoy que es sábado, sino que venir a este lugar con niños, tienen que... Mucho, mucho, mucho. Mucho ojo. Hay muchas personas, mucho niños. Hay muchas personas y es que es enorme, enorme, enorme. Esto es súper grande. ¿Saben? Me voy a contar algo rapidísimo. Yo tengo un primo y una vez se nos perdió acá, pero de verdad, gracias a Dios, se encontró rápido porque toda la seguridad, todos empezaron así a moverse, a buscar cámaras y todo eso, y finalmente lo encontraron. Pero pues la angustia por ser un lugar tan grande, lo mejor es que le presten mucha, mucha atención. Bueno, miren, yo pensé que esto era solo para niños pequeños por ver por el carrusel, porque esta área, esta, esta área de fuegos mecánicos nunca había entrado. Pero no, miren, para todas las edades, para que no se me aburra. Miren. Está súper chivo, súper grande. Miren, miren, miren. Ah, yo me quiero subir. No te quería subir. Hubiésemos venido con la norma. Vamos a ver, vamos a ver qué encontramos porque falta muchísimo. Nos encontramos ahora, miren, con una pista de hielo. Así se ve desde arriba La pista de hockey, miren Yo no sé patinar sobre hielo, ¿ustedes? Yo siempre digo, voy a intentar, voy a intentar, pero la verdad nunca lo hago Probablemente este invierno, probablemente Y si lo hago, pues se los voy a documentar para que se rían un poco Vamos caminando hacia donde está un barco El hotel El parque acuático ¿Y qué más hay de ese lado? Déjenme hacer memoria Están los cines, hay más restaurantes Por allá de ese lado Miren, hay mucha gente que dicen que Edmonton Que Edmonton no tiene nada Que Edmonton no sé qué Y por si ustedes no saben Yo sé que algunos sí, pero algunos no Edmonton es la capital de la provincia de Alberta Pero hay mucha gente que dice que no Que Edmonton es aburrido Que no tiene nada Que solo el centro comercial Siempre digo que cada ciudad tiene lo suyo Así que yo al menos lo que les puedo decir Es que si ustedes vienen por acá A Edmonton vengan a ese centro comercial Bueno gente, como pueden observar Van a encontrar acá Las tiendas de marcas reconocidas Así que el consejo es Venga preparado Económicamente Prepare ese bolsillo para gastar pistillo Amigos, hemos llegado a una Si no es la más famosa de las atracciones Es el parque acuático Miren Es una piscina con olas Tiene toboganes Miren esto Como una playita Todos sentados Relajados Y hay más tobogán por este lado Si no tienen donde pasar la noche El centro comercial tiene dos hoteles A su disposición Y vean eso que está ahí Les comento que esa es otra de las atracciones No solamente la señora foca Sino también el barco Gente Saben que ese barco Mucha gente lo alquila Para hacer eventos Por ejemplo Creo que ahí están organizando una fiesta Si Lo alquilan para hacer eventos Así que ya nos vamos a acercar Vamos a ver más de cerca Pero ahorita vamos a esperar el show de la foca Aunque creo que lo vamos a dejar para más tarde Porque nos morimos de hambre ¿Cómo te ha parecido amorcito? Bonito ¿Bonito? Si ¿Estás cansado? Bien grande No, todavía no ¿Todavía no? Pero es súper grande, ¿verdad? Si Es inmenso Miren el paseo en esos Como cisnes También vamos a averiguar cuánto cuesta Bueno, ya va a salir la foca Porque ya vinieron a echar un líquido Y creo que ya la van a sacar Gente ¡Ya salió! ¡Ay, qué preciosa! ¡Qué belleza! ¡Ay, qué linda! ¡Miren, gente! Es súper hermosa ¡Ay, qué linda! Yo creo que por eso pusieron el líquido Para que ella se pueda desplazar Con mayor facilidad Miren, gente Que a tiempo vinimos Para quedar justo Frente de donde están haciendo el show Porque ya se llenó De un momento a otro ¿Verdad amor? Un montón de gente ¡Verdad amor! Gracias por ver el video. 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 Vamos entrando al acuario porque sorpresivamente bajo esa piscina, ese montón de agua, hay un acuario. La entrada cuesta $13.75. Miren, nos pusieron acá un brazalete. Uy, miren, es como una cueva. Así que vamos a ver, vamos a ver qué hay ademajo. ¿Qué le pasó? ¡Se está muriendo! ¡Ay no, qué feo! ¡Ay no, no, qué horror! ¡Uy! Gente, yo no sé qué le pasa. Miren, yo odio las culebras. Me dan tanto miedo, pero es mi fobia horrible. Pero ¿alguien sabe por qué está haciendo eso? Fueron a llamar a los veterinarios, no sé qué pasó con la culebra, pero al parecer, no sé. Como que no era normal ese comportamiento en ella, así que yo me voy porque yo no sé qué va a pasar ahí. Ya, ya entraron, mira. Amigos, miren, acá tienen tiburones. Creemos que el vidrio tiene aumento porque se miran gigantes. Pero muy, muy, muy gigantes. La tortuga también se ve enorme. Pero miren, qué bonito está acá. Miren, ese se parece a Dory. Irán buscando a Nemo. Miren, al final se ve como un barco. Entonces creemos que todo eso tiene como un aumento, el, no sé, el vidrio. Porque se ve súper, súper gigante. Miren, sí, miren, sí, miren. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.